Hola amigos de YouTube, un saludo a todos los que nos siguen por nuestro canal Rosy Clementino. Bueno amigos, pues el día de hoy les vamos a compartir una receta de cómo preparar una rica tripa para unos deliciosos tacos. Bueno amigos, para esta receta vamos a utilizar 2 kilos de tripa. Un puño de hierbas de olor. Una latita de leche evaporada. Dos pimientitas. Un diente de ajo, que tenga un buen tamaño, como este. Muchas veces los dientitos vienen pequeños, así. Y cuando vienen así podemos utilizar esta cantidad o cuatro. Una cebollita, pero va a ser nada más el cuartito de la cebolla. Si es de buen tamaño, y si está pequeña van a utilizar la mitad. Cinco naranjas de buen tamaño. Vemos las naranjas, están grandecitas. Y sal al gusto. Vamos a comenzar lavando nuestra tripa perfectamente. Para lavar la tripa, lo que vamos a hacer es retirar esta parte blanca de la tripa. Y la vamos a ir quitando. Y la vamos a ir quitando. Voy a tener aquí un ratito como esta Pero ya casi lo quitamos todo Bueno este ya está, lo vamos a retirar con nuestra mano La vamos a voltear Para lavarla por dentro Por dentro lo que vamos a hacer Es con el cuchillo Quitarle todo esto que tiene Porque recordemos Que la tripa es el intestino El animal Que digiere todos los alimentos Y si no la lavamos bien Nos vamos a quedar con un mal sabor de boca Incluso a la hora de De cocerla Va a desprender un aroma Un poco desagradable Aquí vemos Toda la suciedad Que le vamos quitando Esto se quita porque aquí Se vuelven así como que también malos colores Y se queda también como que La mugre Entonces este mismo procedimiento Lo que hicimos con esta Lo vamos a hacer Con toda nuestra tripa Que la comida Que la comida Quedamos Amor Amor ¡Gracias! 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 Ya de terminar de lavar nuestra tripa la vamos a enjuagar bien para empezar a marinar ya que quede bien limpiecita la vamos a marinar la vamos a escurrir lo mas que se pueda ya que este bien escurrita la vamos a echar en un topper para comenzar a marinar nuestra tripa la vamos a poner a remojar la vamos a poner a remojar en nuestro jugo de naranja entonces la vamos a poner a globos y la vamos a poner y le vamos a poner a la mirar lo que es que después vamos a poner a la mirar cada vez lo agaramos lo agaramos en un topper Bueno ya exprimidas nuestras naranjas Le vamos a vaciar La leche evaporada Y haciendo la leche La vamos a dejar reposar Mínimo una hora Yo la voy a dejar dos horas Para que agarre buen sabor Yo les recomendaría que se lo dejaran más tiempo Pero es mínimo una hora Después de haber dejado reposar Nuestra tripa La vamos a mover Pero que esté bien, 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 bien Bien revuelta Para vaciarla a nuestra olla La olla tiene que estar completamente vacía No le vamos a dejar nada de agua Vamos a agregar nuestra cebolla Nuestra hierba de olor Nuestro ajo Las dos pimientas Le vamos a mover un poco con la cuchara Para que la tripa Tome el sabor De todo lo que le agregamos Y ahora sí le vamos a poner Nuestra sal al gusto Otra vez Otra vez vamos a moverla Para que la tripa Agarre el saborcito de la sal Recuerden no echarle mucha sal Para que no nos quede Un mal sabor de boca No vamos a agregar agua Vamos a ponerle más jugo de naranja Para que tome un buen sabor Un mal sabor Vamos a ir quitando los huesos de la naranja con un cuchillo. Y los huesos que se nos pasen se los vamos a ir quitando con una cuchara. Después de haber retirado todos los huesitos del jugo de naranja lo vamos a revolver bien para que se mezcle nuestra tripa con todos los ingredientes que le agregamos. Ahorita nada más lo vamos a tapar y lo vamos a poner en la estufa por aproximadamente 40 minutos para que se coza nuestra tripa. Aquí vemos que ya está cocida nuestra tripa, ya pasaron los 40 minutos. Vamos a pasar a usar el colador para que se vaya escurriendo todo el caldillo. De aquí la vamos a empezar. Y la vamos a ir echando para que se vaya friendo nuestra tripa. Aquí vemos como se está dorando nuestra tripa. Bueno, aquí vemos que ya está bien fripita nuestra tripa. Nosotros la vamos a acompañar con chavero y una honganita. Hay que calentar nuestras tortillitas para hacernos nuestro cajito. Vamos a sacar un cejito. Preparamos nuestro cajito. Se nos ha solido comprar el cilantro, la cebollita, pero está aún así bien, bien rico. Bien, bien, rico. Delicioso. Los niños quieren probar, miren. A los niños les gusta la tripa. ¿Qué tal quedó? Muy bien. Es el kilogón. ¿Cuál está la sopa? ¿Cuál está la sopa en el mazo? Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, compartirlo con mis amigos y lo seguiremos esperando en este canal. Hasta la próxima.